¡Me muero de hambre! ¡Eso es asqueroso! ¡Muévete, pequeña! ¡El hueso es mío! ¡Yo lo encontré, ¿sabes? ¡Agárrala! ¡Oh, rayos! ¡Corre! ¿Dónde está? ¡Te salvaré! ¡Agárralo! ¡Nunca ganarán! ¡Ya lo veremos! ¡Esperen! ¡Lo más lindo que existe! ¡Necesitamos ayuda! ¡Te tengo! ¡Tengo miedo! ¡Volveré! ¡Se está muriendo! ¡Tengo que salvarla! ¡Pueden salvarla, ¿verdad? ¡Haremos todo lo posible por ella! ¡Se convertirá en un vampiro y estará bien! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Problemas para respirar! ¡La pata está herida! ¡Debería ayudar! ¡No responde a la comida! ¡O al agua! ¡Se detectó una astilla! ¡No, no, no! ¡Esto no ha terminado! ¡Chicos! ¡Presionen me gusta para que pueda resucitar a la cachorra! ¡No! ¡No! ¡Lo lograste! ¡Sin embargo, no va a durar! ¡Tienen que pensar en algo! ¡Aquí hay algo! ¡Lo encontré! ¡Fue una garrapata! ¡Fue una garrapata! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Estoy feliz de que estés bien! ¡Gracias! La clave es revisar al perro después de un paseo, ya que las garrapatas pueden afectar su salud. ¿Cuál es su nombre? Chicos, comenten abajo, ¿qué nombre debo ponerle a mi perro? ¡Podemos continuar! ¡Buen punto! ¡No! ¡Todavía necesita cuidados! Suena como tu propio problema. La quieren atrapar. Debo protegerla. Esto es lo que tengo. Aquí tienen. Solo cuídenla. ¡Tú! ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¿Qué vas a hacer? Tengo una idea. Ya vuelvo. ¿Me está dejando aquí con ellas? ¡Qué mal huele! Necesito un baño. Pero te daré un baño a cambio. ¡Ahora sí! ¡Pasemos a las patas! ¿Dónde está? Bueno, muchas gracias. ¡Buena chica! ¿Algo de agua? Aquí tienes. Ahora estás completamente limpia. ¿Qué es esto? ¿No fui yo? Al menos no hay rastros. Ella es tu problema a partir de ahora. Y mientras tanto me limpiaré. Vamos a refrescarte. Se siente como si estuviera en un salón de belleza. Lo tomaré. Justo después de que haga que sus garras se vean lindas. Hidratación de patas. Casi olvido el bloqueador solar. Mientras tanto comeré un bocadillo. Quiero decir, fuiste rápido. Estoy harta de ti. ¿Podría pasar todo el día así? ¿El toque final? Se siente como si estuviéramos en una fiesta de chicas. No usaré esa cosa espantosa. Vamos, a tu cara le vendría bien algo de frescura. Lo que sea. Solo déjame en paz. Mira, estamos en el camino correcto. Puedes quitártela. Entonces me veo diferente. Eres una persona completamente diferente. Tenemos que hacerte un cambio de imagen. Deja de temblar. ¿Qué estás haciendo? Aún no está lista. ¿De qué estás hablando? Mira hacia otro lado. Bien, está bien. Me encantan las sorpresas. Todo un estilo. La capa está bien, sin duda, pero no es cómoda. Parece que no se siente cómodo. Entonces, ¿qué sugieres? Te compras. Hola, ¿puedo ayudarte? Nos estamos muriendo de hambre. Ropa para perro. Tengo algo para animarte. Solo mira. Ella es tan linda. ¡Wow! ¡No! Entonces, ¿qué opinas de nuestra nueva colección? Bastante bien. El atuendo es increíble. Tal vez no. Nunca puedes equivocarte con un atuendo elegante. El collar es tan bonito. ¿Su salud mejoró? ¿Cuál es el precio? Es un regalo. Es un regalo. Eso está mal. No, no lo está. Espera. ¿Dónde está la perra? ¿La perdiste o qué? ¿Con qué estabas ocupada? Saben, hay un rastreador en el collar. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿La encontré? Gracias. Dios, ¿por qué yo otra vez? ¿Qué clima tan maravilloso para pasear? Dios. Nos encontramos de nuevo. Esta vez no te escaparás. Ladybug. Vampiro. Debe estar por aquí. ¿Estás segura de que estás buscando en el lugar correcto? Solo queríamos acariciarla. Buena chica. Nos asustaste mucho. ¿Por qué escapaste? Es una perra. Tiene que pasear. Ojalá hubieras dado tu consejo un poco antes, ¿sabes? Supongo que quiere algo. ¿Caminar de nuevo? Es una perra. Necesita comida. Tengo un bocadillo. Llévate esta basura. Vamos a cazar. ¿Hablas en serio? Está bien. Voy contigo. Si te ves así, no te dejarán ir con nosotros. ¿Mejor ahora? Está bien. Acércate. Cómodo. Mira. Primero te acercas. Luego lo asustas. Y muerdes. No mires. ¿Entendido? Olvida todo lo que acabas de ver. Acércate, asusta y muerde. ¿Entiendes? Así. Genial. Es solo una cachorra. Eres tan dulce. Bien. Dale comida. Hace años que no comía tan bien. Mira, se ve feliz. Sí, claro. Buen trabajo. Gracias. Quería refrescarme. Guau, es genial. No es gran cosa. Estoy cansada. Pobre perrita cansada. Encantadora. Puede relajarse a tu lado. Me estará molestando. Deja que se quede contigo. Me estás poniendo en un aprieto. Atrévate a ver qué pasa. ¿Qué hacemos ahora? Necesita un espacio. Ya no nos molestará más. Es la más linda cuando está dormida. Yo también debería tomar una siesta. Debilucha. Debe estar aquí en alguna parte. Nos estamos acercando. Aquí está. Acárrala y vámonos. Estuvo cerca. ¿Qué? Oh, no. Ustedes otra vez. Aún no hemos terminado. Son tan molestos. Espera. Devuélvemela. No es un juguete. Dios mío. Me arrancó la capa. Tratemos de distraer su atención. Otro juguete. Aquí hay comida. Es tan de mal gusto. Juguemos. Genial. Agárrala. Es tan juguetona. Casi la restauramos. Se ve tan feliz. No tan rápido, chica. Ladybug. Yo me encargo de ellos. Lo dudo mucho. Mi arma. Quita las manos de mi perra. Estamos haciendo nuestro trabajo. Eso es todo. Todos los perros y no Gar deben estar en el refugio. Ella no es una vagabunda. ¡Hurra! Voy a tener mi propia casa. Ahora eso cambia las cosas. Nos salvaste. Bien hecho. Quiero verlo salir de aquí. No hay problema. Pero te vienes con nosotros. De ninguna manera. ¡No la toques! ¡Me defendiste! ¡Te has convertido en humana! ¡Genial! ¡Es tan dulce! ¡Es tan dulce! ¡Eso es conmovedor! ¡A partir de ahora, ayudaremos a los animales! ¡Todo gracias a ti! Supuse que era un juego de lucha. Pero era una trama de perros. ¿Sabes? Me encantó. ¡Claro! ¡Casi lo olvido! ¡Nadie y yo vamos al parque acuático! ¡Vamos a nadar! Entradas solo para vampiros. ¡Bien! ¡Soy un vampiro! ¡Ataque de gas! ¡Kevin, ayuda! ¡Adiós, Sharon! ¡Oh, duele! ¡Está bien, vampiro! ¡Crearemos nuestro propio parque acuático! ¿Por qué tus ojos están rojos? ¡Estás loco! Bueno, tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Por qué está esto aquí? Ni idea, cariño. ¡Cubre los rastros! Supongo que me la probaré. ¡Soy rápida! Te vendría bien un poco de ayuda. ¡Vaya! ¿Desde cuándo eres tan fuerte? ¡Es genial, ¿verdad? ¡Oh, qué he hecho! ¡No te preocupes, Navi! ¡Cielos, Navi! ¡Tienes que ver lo genial que resultó! ¡Esto está mucho mejor! ¡Gracias, cariño! ¡Al menos hay una cosa linda en esta habitación! ¡Esas son mis nuevas muelas del juicio! ¡Tengo que ver a un dentista lo antes posible! ¡Ave! ¡Sin piscina no hay parque acuático! ¡Santo cielo! ¡Este es el último! ¡Deberías usar esto! ¿Quién se siente como Kevin? ¡Cariño, eres una romántica empedernida! ¡Nena! ¡Navi te espera una terrible venganza! ¡Me vengaré mañana! ¿Qué es ese olor? ¡Espera! ¡Ese es mi sándwich! ¡Eres un regalo para los ojos! ¡Sabe bien! ¿Eso es un terremoto o qué? ¡No! ¡Solo tengo hambre! ¡Pobrecito! ¡Voilá! ¡Tu comida! ¡Sí! ¿Dónde está mi sándwich? ¡Espera! ¡Navi! ¡Mira lo que tengo! ¡Esto va a ser divertido! ¿Qué tal esto? ¡Puedes divertirte ahora! ¡Agua! ¿Dónde estás? ¡El espectáculo ha comenzado! ¡Ayuda! ¡Tengo que ser más fuerte para esto! ¡Presiona el botón me gusta para que pueda cerrar el grifo! ¡Casi termino! ¡Solo un poco más! ¡Muy agradecido! ¿Crees que esto es gracioso? ¡Ah! ¡Vampiro! ¿Estás loco? ¡No hay nadie aquí! ¡Navi! ¿Dónde estás? ¡Haré una zona de juegos para él! ¡Y volverá! ¿Cuándo te transformarás? ¡Di la verdad! ¡Cómo rompo el hechizo de Charon! ¡Un perro! ¡Navi! ¿Has vuelto? ¿Has vuelto? ¿Por qué diablos está... Este bebé aquí. ¡Charon! No nos combina. ¿Quieres un poco? ¡No! Bien. Tomaré un sorbo entonces. ¡No! ¡Detente! AP positivo es mi favorito. ¡La transformación finalmente está completa! ¡Qué mal gusto! ¿Quién hizo esto? ¡Fuimos nosotros! ¡Tengo que cambiar este lugar! ¡Bien pensado! ¡Totalmente de acuerdo! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! Oye, ¿qué estás haciendo? Necesito algunas vibras más atrevidas. ¡Odio las cosas peligrosas! ¡Lo sé! ¡Como rompo el hechizo! ¡Chicos! ¡Comenten sus opiniones abajo! ¿Qué es esta basura? ¡Tú eres basura! Oye, eso es mío, ¿sabes? Eso es lo que necesito. ¡Eso estamos hablando! ¡Esto me da miedo! ¡Sálvenme! ¿Por qué estás holgazaneando? ¿No te ves enfermo? ¡Tengo una idea! ¡Listo! ¡Servicio al cliente de primer nivel asombroso! ¡Navi, parece que tu cama te asustó de muerte! ¡Está bien, Navi! ¡Te ayudaré! ¡Ahora puedes cambiarte aquí! ¿Dónde están mis bañadores? ¿Tú hiciste eso? ¡Por supuesto que no! ¡Micharon! ¡Tengo una idea! ¡Ew! ¿Quién me babeó? ¡Ven aquí! ¿Cómo despierto su corazón? ¡Ya he tenido suficiente de ti! ¡Puedes recuperar tu pelota! ¡Aquí tienes, chico! ¡Aquí tienes, chico! ¿Qué me pasó? ¡Hurra! ¿Cómo logró eso? ¡Oh, Kevin! ¡Hurra! ¡Quitaste el hechizo! ¡A partir de ahora, vives con nosotros! ¡Genial! ¡Sí, Sai! ¡Tengo que irme! ¡Estoy totalmente bien! ¡Puedes irte! ¡Lo vigilaré! ¡Pero no puedes ver nada! ¡Tengo una idea! ¡Genial! ¡Guau! ¡Vamos a la piscina! ¿Hubo un tsunami o algo así? ¡Hermanos, esperen! ¡Qué lindo perrito! ¡Te tengo! ¿Qué haces? ¡Déjalo ir! ¡Tranquilo! ¡Soy detective! ¿Especialista en búsqueda de mascotas? ¡Sí! ¡Este perro está perdido! ¡Ahora lo reconozco! ¡Bien por ti! ¡Buena suerte! ¡Alto! ¡Tengo que dejarlo en un lugar hasta que vengan sus dueños! ¿Ves un letrero de hotel de mascotas en algún lugar? ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Que se quede en tu hotel! ¡Vuelvo pronto! ¿Qué? ¿Qué hotel? No hay hotel aquí. ¿De dónde salió? Supongo que lo escribiste. ¿Tienes un lugar donde pueda dejar una gata? Acabamos de abrir. Todo saldrá bien. Haz tu mejor esfuerzo. El hotel de mascotas de Andy está abierto. Bienvenido a mi hotel. ¿Recepción? Suena tranquila. Y habitaciones de hotel. Exacto. Debería haber una habitación para ti. ¿Deberías? No tengo ni idea de por dónde debería empezar. Courtney, necesito ayuda. Estoy un poco ocupada ahora. ¡Es urgente! ¡Es urgente! Abrí un hotel para mascotas. Genial. ¿Para qué me necesitas? Ayúdame a hacer una habitación para una gata y daré una parte del dinero a los animales. Trato. ¡Esto será un bonito poste de rascados. ¡Esto será un bonito poste de rascado! ¡Mmm! ¡Este! ¡Esto será un importante poste de rascados! Dibuja un patrón. ¡Esto será un patrón! 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 Y una almohada. Es tan suave. Creo que te gustará. Espero que terminen pronto. Quiero dormir. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¡Pero quiero dormir! ¿Con quién estás hablando? Tú. Realmente estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Esto será un juguete elegante. Deberíamos unirlos y encender la luz. Una sola se ve vacío. ¡Tu habitación está lista! ¡Bienvenida! ¡Guau! ¡Me gusta estar aquí! ¡Qué almohada tan suave! ¡Incluso tengo un rascador! ¿Qué pasa con el servicio? ¡Ya voy! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Es delicioso! ¡Se ve genial! ¡Sí! ¡Continuemos! Creo que puedes seguir por tu cuenta. Prometiste ayudar. Prometiste ayudar. Ayúdame a hacer una habitación para una gata y daré una parte del dinero a los animales. Estoy tan feliz de que hayas decidido ayudar a los animales también. Estoy orgullosa de ti. Gracias. 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 Gracias.